La mujer rural en Colombia se ha caracterizado por las ganas y el amor al campo, campesinas que trabajan la tierra y los animales para el sustento del día a día. Madres y abuelas siembran esperanza en las próximas generaciones. Hoy la mujer rural hace parte del renacer del campo colombiano. El papel de la mujer en el campo es muy importante, fundamental y elemental para el progreso de nuestras familias, ya que nosotros somos las bases, las berracas y las echadas para adelante para cualquier proyecto que emprendamos. Yo me levanto a las 5 de la mañana con la persona que me ayuda a las labores en el ordeño, salgo, alistamos todo lo que necesitamos para ordeñar, llego, le doy la comida a la vaca, la encierro, la maneo, le limpio pezones, le hago el saque, luego la empiezo a ordeñar. Una vez terminado el ordeño, damos la leche a las terneras, enseguida le echo de comer a las gallinas y me acompaña en eso mi nieta y mi hijo Manuel Ibardo. Ellos son la fuerza que me dan a mí cada día de mi vida para ayudarme en alimentar los animales y para ayudarme en los quehaceres diarios de la vida. Para mí, mis vacas significan mi vida. No sé qué sería de mí si no tuviera ese ganado para yo poder ayudar a sostener mi familia. Este es el nuevo renacer del campo porque cuando yo me di cuenta que iba a ser beneficiaria del Ministerio de Agricultura, me sentí muy feliz de ver que podíamos salir adelante, que con un grupo de pequeños y medianos productores de leche pudimos formar nuestra cooperativa Cipalat, donde estamos sacando los derivados lácteos, el yogur, cumis, cuajada, queso y otros derivados. A mí el Ministerio de Agricultura me dio una cantina, una coladera, un balde. También a la cooperativa Cipalat nos ayudaron con el tanque de frío, un pasteurizador, un madurador, una marmita para poder sacar nuestros derivados lácteos. Sigan, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estoy muy agradable a meterlo con nuestros productos que sacamos acá mismo. Es importante ver el campo como una empresa porque hoy hay mucha oportunidad para poder fomentar nuestras empresas lácteas. Se complementa para que nosotros podamos formar nuestras propias empresas en el campo. A las mujeres que me ven hoy les invito a que se unan, a que participen, a que sigan con la frente en alto, luchando por su familia, por su comunidad y por el medio que nos rodea. Si me 사람이 muy bien, no se los gusta el digutan. Qué carone. Amén Ciudad Estás Estás aparte